ah hola qué tal soy juanjo amengual y hoy vamos a ver en esta pantalla ya lo empezáis a ver cómo hacer una campaña linkedin con el nuevo modelo el nuevo look and feel de esta empresa de microsoft en estos momentos estamos finalizando 2018 y puede ser que cambie si lo ves en 2019 por eso en el título está 2018 2019 linkedin está en total el cambio lo primero que haremos es ir a la parte de arriba donde pone productos para entrar en lo que es el tema de publicitar lo veis aquí nos vamos a nuestra cuenta que se supone que tenéis una cuenta ya abierta en el tema de la cuenta abierta en el tema de linkedin ahí simplemente vayamos a todas las posibilidades que nos plantea linkedin en su nuevo formato que teóricamente es más amigable que el otro partimos desde esta pantalla donde hemos llegado a través de nuestro perfil personal ya sabéis que las campañas las hacemos a través del perfil de empresa pero por así vamos a crear el anuncio que es lo que puesto en la parte de arriba como veis aquí tengo algunas cuentas abiertas o sea que simplemente se trata de escoger una cuenta si no tuvierais cuenta en la parte de esquina superior izquierda veis que pone crear cuenta y es muy sencillo pero yo voy a usar pues la cuenta que tenemos aquí de en este caso pues de agn marketing donde voy a seleccionar la y voy a tirar abajo la parte de todo cuál es la cuenta que he seleccionado pues es la opción de esta cuenta y nos vamos a crear el anuncio de esta manera esta es la cuenta que voy a crear me voy a campañas la parte de arriba el es similar con en adwords y en facebook cuenta grupo de campaña campañas y anuncios como veis el formato es similar y tiene el mismo sentido que veis algunas campañas que ya se han realizado pero nosotros vamos a la parte de arriba que pone crear campaña pulsamos el botón derecho de arriba y ya empezamos a crear campaña como veis esta es la nueva versión beta para crear campañas pero va a ser seguramente esa beta se va a convertir en alfa cuando estés viendo este vídeo en el canal de youtube que en el cual puedes apuntarte por cierto que es plan de enfoque puntocom ponemos aquí el nombre de la campaña vamos a poner como voy a hacer una de verdad voy a poner aquí una que sea plan de enfoque ya que estamos voy a anunciar el curso plan de enfoque que vamos a hacer aquí en mallorca a partir de enero vamos a poner varias opciones cuál es el objetivo tenemos en percepción visitas a la web engagement que sea simplemente que nos vean más que nos visita en una web concreta que nos vean más o que vean más un vídeo en concreto podemos elegir alguno de las tres opciones y en conversión es una muy interesante que es la generación de leads lo que hace es captar el lead o sea captar el mail de la persona del público objetivo que nosotros vayamos a nosotros pongamos como objetivo sea que tenemos estas cuatro opciones a mí se van a activar estas cuatro la más normal va a ser dirigir el público hacia una web o sea que aquí vamos a traer el tráfico hacia un ecommerce o hacia una web donde queremos que pase algo pero si queréis convertir la parte de conversión de lead generation funciona muy bien puesto que lo que hace es captar el mail de la persona interesada que se tiene que descargar o hacer algo con lo que estamos planteando vamos a hacer web visits ok ya tenemos el web visits en la parte de arriba y a partir de aquí la segunda parte es el público la parte interesante es el público idioma del perfil como estoy en españa pues vamos a poner el español acordaros que todo depende de cómo se ha puesto el perfil la persona que quieres dir que quieres dirigirte es posible que sea española pero en inglés yo voy a elegir el idioma el perfil la siguiente casilla yendo hacia abajo como es en la parte de la derecha se ven perfectamente la previsión de resultados este número de posibles miembros de linkedin va a ir bajando conforme yo vaya poniendo acotando el tipo de público qué ubicación reciente o habitual muy interesante aquí podemos elegir la ubicación habitual donde vive normalmente la gente o la gente que visita una determinada zona que hablamos ya de geolocalización en este caso elegiremos la de ubicación habitual de entrada que viene united states no vamos a elegir united states vamos a añadir una ubicación en mi caso voy a elegir por ejemplo podemos tanto elegir continentes aquí como veis asia antártida américa del sur y luego nos dice los países yo voy a buscar directamente y es baleares veis que ya sale automáticamente podría elegir también palma y alrededores que es otra manera se sigue siendo el antiguo palma y alrededores lo veis aquí pero en este caso me voy a elegir y es baleares es toda una zona con lo cual lo que estamos eligiendo aquí es que simplemente lo que está creando es el hecho de de bueno el derecho de crear la zona en toda la campaña que vaya dirigida a esa zona en concreto nuevos criterios de segmentación vale podemos excluir zonas de aquí en mi caso no voy a excluir las elegir esa zona vamos a elegir nuevos atributos del público en este caso lo que tenemos aquí son los datos que capta linkedin o sea el caso de empresa podemos elegir qué tipo de empresa es contactos nombres sector de la empresa seguidores de la empresa o tamaño de la empresa queremos que el sector de la empresa sea artículos de consumo aquellas artes bienestar deporte entretenimiento informática manufactura lo que queráis también por nombre o tamaño de la empresa si quisiéramos ir a empresas de más de 50 empleados etcétera etcétera como veis lo único que hace segmentar en el caso de empresa todos los datos que cada persona en linkedin ha puesto a disposición de la red social características demográficas edad y sexo educación disciplinas académicas titulaciones o universidades donde han estado experiencia laboral podemos elegir aptitudes años de experiencia cargo función laboral nivel de experiencia en mi caso voy a dirigir esto a directores de empresas por lo que voy a poner cargo podemos poner director ahí pone algunas ideas podemos poner director director de proyecto director de ventas o director ejecutivo director de desarrollo general manager como veis va poniendo un montón de posibilidades director de programa director de establecimiento director de recursos humanos director de desarrollo empresarial y se van añadiendo aquí a medida que estamos hablando este rincón va ajustando porque a medida que vamos poniendo datos en la pantalla de la derecha el 4 de la derecha va ajustando esos datos a lo que es el público el target el mercado que vamos a alcanzar en este caso me habla de más de 940 personas e incluso me da una opción de decir que me voy a gastar en 30 días y que voy a conseguir con esto en este caso entre 30 a 60 clics no sé si lo veis a la derecha y el ctr se supone que va a ser entre 0,02 y 0,03 por ciento una vez incluido el cargo actual de todas las personas si nos hemos equivocado podemos eliminarlo o podemos ir a quitar todos los filtros vamos al tercer paso siempre paso a paso y así no nos vamos dejando absolutamente nada añadir nuevos criterios de segmentación en el cual sí que nos habla de la experiencia laboral de los intereses etcétera etcétera de intereses todavía no está desarrollado pero si podemos decir en qué grupos están esta gente es decir que están en grupos por ejemplo desarrollando el tema de marketing comunicación en grupos de marketing y comunicación pero eso nos va a acotar todavía más y como veis está directamente diciéndonos que si queremos gente de estos perfiles que además solamente está en este grupo pues ya lo está acotando mucho con lo cual mis intereses van a ser generales quito todos los filtros y podría así que poner aquí añadir añadir visitantes de sitio web que serían visitantes del píxel de linkedin podéis ver dónde cómo añadir el píxel a través de lo que pongo arriba en esta tarjeta de youtube o contactos conocidos que también sería una opción que los recibieron los contactos conocidos pudiéramos excluir personas podríamos poner a partir de aquí ya vamos a hacer el anuncio guardamos como plantilla de público y habilitamos la expansión de público mejor habilitar la expansión porque como veis en la segmentación linkedin no es facebook no hay tanta gente y la segmentación se hace corta guardamos la como plantilla el público le damos el nombre vamos a poner mallorca director y lo podríamos describir no lo describo a partir de ahora ya tengo un público se llama mallorca director y no tengo por qué volver a hacerlo cada vez a partir de aquí lo demás ya sonará construimos el anuncio con una imagen aquí ponemos pues podemos poner en la imagen en la que busquemos y a partir de aquí ubicamos el presupuesto diario o presupuesto total aquí me voy a me voy a parar un poco para explicarlo con tranquilidad porque me paro bueno porque ahora hablamos de pasta de dinero este es el nuevo formato de linkedin el que está vigente seguramente en 2019 a lo largo de todo el año pero en estos momentos en versión beta porque estamos en 18 sea como sea a finales por cierto sea como sea aquí estamos en presupuesto y programación podemos elegir presupuesto diario o presupuesto total vamos a poner por total evidentemente hay que hacer caso de la cantidad y puesto que esto está cogiendo una fecha de inicio sin final y eso hay que tenerlo en cuenta hay que programar aquí fijar un intervalo de fechas de inicio y de final aquí os tengo que decir que las campañas de linkedin son como las de adwords muy lentas las de ads o sea no no vale poner una campaña en marcha y esperar que los tres días esté ya funcionando por eso hay que hacerlas con un poquito de plazo dos semanas 20 días y ver cómo funcionan entonces vamos a proponer aquí que el presupuesto total sean pues 70 euros y vamos a hacer una campaña o 100 euros luego lo paramos y vamos a la campaña 10 días no vamos a ver por ejemplo desde este día hasta el 30 todo un mes más o menos aproximadamente no mireis las fechas porque bueno se indicarán cuando está hecho este vídeo aquí a la derecha sigue adaptándose cada vez a la cantidad de miembros que implican en este en esta segmentación el gasto que podemos hacer en 30 días cuántas impresiones 1845 cuál será el ctr aproximado y cuántos clics en 30 días la maquinita es nueva y no funciona del todo bien pero a lo largo del tiempo seguro que esta información que veis a la derecha de la del pantallazo se va a hacer más más práctica tipo de puja puja máxima de cpc de clic de cpm de impresiones por mí lo puja automática vamos a por la puja automática no nos puede no nos deja porque hemos hecho un presupuesto diario pero sí que una puja máxima de cpc yo prefiero aquí dejarlo en automático no os asustéis y pone que la cantidad de la puja es 3 18 aquí nos dice que la recomendada es 3 18 y que hay otros anunciantes que están pujando entre 289 478 vamos a ver cómo va esta campaña y vamos a hacer un seguimiento de conversiones nos pide que hagamos como mínimo una conversión vamos a ir al aparato de conversiones al menú de conversiones y le vamos a decir conversión por ejemplo de visita de visita web vamos a ponerle introducimos el ajuste simplemente simplemente que visualice la página clave tenemos de opción que añade al carrito que descargue que compre que se registre simplemente vamos a hacer una conversión de que visualice qué precio le doy a la conversión para que nos haga el cálculo de cuánto podemos ganar bueno pues cuánto ganamos por cada cliente voy a poner 200 euros por decir una cantidad porque estos momentos me estoy inventando el para demostrar cómo se hace una campaña no establecemos el intervalo de tiempo para que un clic cuente como conversión 30 días y 7 días de visualización porque hace esto porque ya hemos puesto el pixel de linkedin y él va a estar totalmente informando de si esa visita una vez ha entrado una vez a lo mejor dentro al cabo de 20 días y la va a contar como conversión de esa campaña es importante tenerlo en cuenta porque no siempre la venta el registro la visualización o la compra se hace en el primer momento sino que se puede hacer al cabo de unas semanas pues eso lo tiene en cuenta siempre y cuando hayamos hayamos incluido el perfil el pixel de linkedin dentro si queréis saber cómo se pone el pixel de linkedin el código de linkedin que permite hacer remarketing pulsar arriba a la derecha de este vídeo y podréis ir al vídeo donde explico cómo poner introducir meter el pixel el código de linkedin para hacer remarketing pues seguimos adelante seguimos adelante y ponemos las páginas que empiezan con esta url con que url bueno en este caso podríamos poner yo voy a poner mi nombre de mi página web y voy a poner aquí la página web para que sepa donde aquí tengo el pixel que esta página va a ser la que voy a generar el control de la conversión creamos el pixel de conversión y ya está la página como veis está sin verificar puesto que en esta página no he metido no he puesto todavía el pixel la voy a poner saldría el botoncito en verde si ya estuviera verificado el pixel necesario para hacer un seguimiento de las conversiones ya sabéis que en marketing lo importante es medir para luego corregir bien guardamos y siguiente paso hemos hecho el paso confirmamos el guardado y se ha guardado la campaña lo cual ya es positivo y a partir de aquí añadimos el anuncio para añadir anuncio podemos buscar un contenido ya realizado buscar contenido actual o crear un anuncio nuevo en ambos casos nos dará igual lo pondremos en marcha exactamente igual quiero que sepáis que por ejemplo crear un anuncio pues ponemos el anuncio ponemos el titular ponemos la vuelta y no cargamos la imagen nada nuevo bajo el sol que no hayáis hecho con otras plataformas fácil de hacer creamos el anuncio y lanzamos la parte más farragosa es la inicial esta es la más fácil si queréis luego lo hago aquí pues oye ven al curso vamos a poner título a un anuncio esto es un título interno no es el texto introductorio plan de enfoque venga vamos a crear el anuncio para que lo veáis veis como a la derecha a medida que vaya poniendo información de la información pues apúntate al plan práctico para aprender marketing con un seguimiento de un coach profesional url de destino vamos a ponerle la url pues de válida creo que suena huele válida si no lo ves todo poner este tps perfecto y automáticamente a la url me voy a mi página que es de donde estoy haciendo esta prueba para que veáis la prueba como automáticamente el sistema ya interpretar que lo que estamos haciendo es leer desde la página con lo cual va a cargar incluso la foto nada nuevo bajo el sol igual que funciona facebook o el sistema de facebook esta es mi página me meto en todos los cursos hay estos que quiero que quiero todo por la pelet y tal cual me voy aquí y la copio veis que ya pone mi cara porque ya ha leído mi cara ahora leerá la imagen destacada de la noticia que he puesto que es una noticia de un curso de marketing presencial de 100 horas que vamos a hacer aquí en en mallorca en enero veis aquí ya sale la página donde salen los que vamos a aportar vamos a hacer este curso borja girón leticia codina juanjamengual y mariana carafa bien como veis ya ha cogido los datos lo único que tengo que hacer es crear lo debole automáticamente coge en la descripción y coge el titular es tal cual ha quedado el anuncio hago crear y automáticamente ya podemos decir que hemos hecho una campaña problema número uno tardan en revisar ya os lo digo se ha guardado y la campaña está en borrador guardar y anterior automáticamente lo ponemos en revisar y lanzar campaña lo tenemos aquí yo podría lanzar esta campaña ahora mismo y la pondría en revisión vamos a ver cómo funciona luego el análisis de esta campaña pero será en otro vídeo espero que este vídeo sobre cómo hacer una campaña de publicidad a través de linkedin con el nuevo con la nueva plataforma look and feel de linkedin de este 2019 os haya servido si no ya sabéis apuntaros aquí y seguimos hablando de linkedin y de ventas y de marketing un saludo de juanjo amengual hasta el próximo chao y